Así han venido a mí estos silenciadores Mi leve Todo hecho miércoles El otro De moto cuatro tiempos Y ahora luego van a ver como se van estos silenciadores Nuevecitos, piticlines Instalación Tuve el caja de cuatro tiempos Ahí está el sendido Lo que quería Ahí está el sonido Listo, quizá el aviso Por favor Acelera, aerómetro Vamos a ver como suena Ahí está el sonido Para todos los que han pedido el sonido Listo Listo Acelera, aerómetro 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 Gracias.